Si ustedes miran este canal medio mentirosón que se llama History Channel siempre están hablando de catástrofes y de alienígenas ancestrales yo encuentro extraordinario que armen programas de un tema que no existe nunca nadie ha visto un alienígena, nunca, jamás no hay alienígenas ni ancestrales ni actuales, nada, no hay pero y todas las semanas dan más y más programas sobre un tema que no existe es como, no sé, contar la vida de la cabarecita roja, cuando fue a la universidad cuando no sé qué, cuando se enamoró el lobo, todas esas cuestiones y uno está años hablando de un personaje imaginario bueno, el History Channel, por favor, sáltenselo porque no vale la pena yo rara vez he visto algo que cuando por primera vez lo vi en el canal uy, el canal de la historia, a mí me encanta la historia pero ese canal es lo más mula que hay no voy a decir quién me evoca, bueno, porque no quiero meterme en lío porque uno siempre en la vida va a estar sujeto a ver estupidez es imposible, es imposible prohibir la estupidez no se puede pero uno puede evitar que produzca ningún daño y eso se evita estudiando, estudiando, estudiando si el pepino, esto que yo tengo debajo de mi gorro y tú tenés debajo el tuyo si uno lo ejercita y lo ejercita uno dice, esto es una tontera, esto es una tontera, esto es una tontera y se queda tan fresco